hola amigos les saluda su amigo el gato aventurero nos encontramos aquí en lo alto de la montaña de de este acá en big pine aquí en este lugar que se llama clear lake miren así es como está amigos vamos a caminar un poco por acá miren acá es un área para venir a acampar cuenta también con área para hacer carne miren no sé qué es lo que hay acá en realidad porque veo solo este lugar no hay personas miren aquí están los baños miren amigos si alguien nos ayudara nos pudiera dar información de acá de este lugar miren así está acá amigos miren aquí nos encontramos caminando en este parque pero al parecer no hay personas y este es un área de camping y miren así está se llama cristal lake cristal clear lake así se llama miren amigos yo la verdad no conozco acá pero miren miren así es como está este parque miren así es como está este parque es mi primera vez que yo vengo acá yo esperaba encontrar acá un lago porque que dice que es cristal clear lake cristal clear lake de sea el sign pero no se puede ver nada no vemos nada amigos miren allá van unos muchachos pero no sé para dónde van así es como está acá amigos este es un lugar de acampar de venir a acampar acá en la montaña pero la verdad lo veo bastante sospechoso miren así es como está bastante solo incluso esa cabaña ahí está demasiado solitaria miren todo esto es un lugar para venir a acampar amigos acá en la montaña de aquí se llama este san gabriel pero miren que raro no hay una gota de agua tampoco miren vamos a caminar un poco acá en este caminito que está acá a ver que podemos ver acá miren 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 así está este este lugar de camping como está frío las personas no han venido a acampar ya que está fresco fresco siento como cuando uno está en una en una habitación con el aire encendido bien fuerte se puede sentir bien helado amigos bien fresquito y este miren aquí ya no hay personas así es como se llama Pinion Ridge Trail Soldier Creek Trail vamos a agarrar acá donde el soldado porque pues si nosotros ahí le andamos pegando algo de soldados también miren así es como está este este camino para venir a caminar amigos miren así es como está miren como está acá la la montaña no hemos venido a acampar sino que únicamente andamos acá dando la vuelta la verdad que no no sabía para dónde íbamos y miren estamos acá en este en este camino amigos miren ahí va la quebradita ahí se va formando se va haciendo más grandecita y así es que amigos desde acá miren vamos a mostrarles un poco miren así es está andar caminando caminando acá en la montaña miren qué bonitas las florcitas miren miren amigos miren miren qué lindas las florcitas que hay acá y pues aquí andamos en la dura montaña amigos acá en Azusa hemos subido lejísimos lejísimos yo nunca recuerdo nunca me he imaginado andar por este por este camino es la primera vez que que subimos acá amigos que lejís por estos rumbos miren cómo está así es cómo está acá este camino un barrio tembloroso porque cargo una pierna bastante dolorida debido a que allá abajo mientras andaba en el río me caí me caí y me golpeé la nalga así de que cuando como dicen así un poco de lamadito me duele me duele para chiquito me duele porque me pegué duro la verdad que me caí bien bien fuerte como de unos catorce pies y caí con mucha fuerza miren amigos miren miren si es como está el bosque no vamos a caminar más ya que no he venido a perderme en la montaña vamos a regresarnos allá de jazús amigos después de dos tres cerros aquí andamos súper súper en la montaña hasta un poco cerca de de lo que es Lancaster miren así es como está aquí la montaña vamos a a ver si no me no me caigo que mejor no bajo porque la verdad ya ando con la larga dolorida y y si me voy a ir para abajo va a estar difícil para subir para arriba así es de que vamos a vamos a a regresarnos mejor amigos miren así es como está miren aquí bajamos para abajo de la de la montaña miren aquí así es amigos aquí es peligroso también encontrarse hermoso aquí es hermoso está la montaña de arriba aquí caminos estos son son marquinos grandes creo que los pueden llevar también secoyas y nada lo que me cayó las llaves nomás si ven porque es importante poner atención porque un sonido nos puede evitar grandes problemas si lo escuchamos si de aquí amigos si de aquí hay sí es un salubro no 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 Me voy a salir del camino Cosa que no es muy buena También Pero Vamos a tratar de Aplantar distancia Aplausos 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 hay muchos árboles que se han secado que lindo se mira acá amigos hasta allá está la dirección donde tenemos que llegar y tenemos que rondear todo eso pero pareciera que ando perdido pero pero no ando perdido sea la ubicación y sea a donde me dirijo amigos no se preocupen ok ok